Y comenzamos el vlog Aquí estoy, a ver, a ver, aquí estoy Sí Bueno, ¿dónde estoy? No sé si les había contado en el en vivo Que estamos en la casa nueva Es un departamento pequeño No, vamos a buscar uno más grande después Pero, nada Y recién estoy comenzando a ver los videos que les tengo que hacer Porque como he estado mudándome de un lado a otro Pues no tenía un lugar en especial Para hacer los videos Tengo que ir a comprar cosas Y Yash no lo deja hacer Pobrecito Hemos venido a comprar cosas para la vida Y estos niños se han venido ¡Eh, vamos a ir, Yash! Yash, vamos a ir Vamos a ir, vámonos Vamos Vamos, vamos Pero bueno Quería conversar de algo Que creo que ya Finis, ¿verdad? Había ya un guicho optique Quería conversar de algo que no les había contado el video pasado Porque era más largo el video Pero quería de todas maneras separarlo Porque ha habido pues días y cosas que pasaron después Y quería dejar para este lado este video No sé cómo comenzar primero a decirles que estoy muy feliz A pesar de todo siempre hay algo muy bonito que rescatar O algo, en mi caso, hermoso O sea, algo hermoso que está pasando ahora Que cubre cualquier cosa que pueda ser adverso Las leyes en este país son diferentes a otros A India En este país se preocupan mucho por la custodia y esas cosas A pesar de que es notorio que hay padres Que simplemente nunca van a poner ni un poquito así De ganas de hacer las cosas mejor Pero de todas maneras Eso creo que es superable Yo he decidido quedarme aquí dentro de todo lo posible Me gusta y creo que es lo que en el momento tengo decidido Pero es lo que yo digo Entonces todavía no puedo decir Esto va a pasar, esto va a pasar, no Lo otro es que, bueno, les había contado Que si alguna vez me pasa Alguna vez me enamoro Eso les voy a contar Y eso es lo que está pasando Es pasando un momento genial Estoy... Estoy... Enamorada Esa es la palabra Estoy enamorada Estoy querida Estoy siendo amada Estoy siendo protegida No solamente yo Estamos siendo amados Mis hijos Pues quería contarles eso Ahorita estoy en el parque Acabo de dejar allá en el colegio Aquí es obligatorio ir a la escuela Sea la condición que tengas Así es que... Así es que quería contarles Aquí tengo el brownie Ya hace frío Y... Pues voy a presentárselos en... No sé, ahorita... Ahora él está trabajando Pero... Ya habrá un momento de presentárselos Que sepan que es parte de mi vida Que es importante Así es que... Nada, ¿qué más le puedo decir? Me acabo de mudar a un departamento Estoy buscando uno un poquito más grande Porque estoy acostumbrada a vivir en casas grandes Pero por un momento me mudé a uno Que está muy cerca del colegio de Liana Así es que vengo caminando todos los días a dejarla Y nada, ya hice frío Estoy en nuestra chaqueta Y estos zapatitos Y me llegó... ¡Buen frazos a la casa! ¡Soy esta bien! ¡Cья la suficiente! ¡Gracias! Estoy con un bebé que me lo han dado No, él es el bebé de la babysitter de los niños Y ella trabaja con él Ay, la nariz Hoy día vine a, traje a la, bueno, invité a la amiga de Yana Para que juegue con ella y están ahí jugando Por eso escuchan tanto ruido Ah, sí, sí, bailan Y nada, hoy día fui a trajecer unos papeles Que justamente son para que podamos vivir acá Todos los estamos haciendo legal Así que es agotador, es incluso caro también Porque todos los papeles que te piden Pero siempre va a valer la pena Hola Camila, Camila ¿Cuánto tiempo estás en Italia, Camila? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estás en Italia? ¿Y cuánto tiempo? Dieciocho ¿Seis meses, no? Seis meses ¿Y te gusta Perú o Italia? Italia ¿Verdad? ¿Tú también? ¿También quieres estar aquí? Emanuel ¿Tú también quieres estar aquí? No Mi tío Mi tío me ayudó Mi tío señor ¿Tú también quieres estar aquí? También el tío Mira, ¿cómo le gusta? Yo le hace todo No habla No lloró, no nada ¿No te gusta? Sí ¿Mañana quieres? Sí Pasado, pasado After tomorrow ¿Quieres? Sí Y después After tomorrow ¿Quieres? Estoy llevando ya a la escuela Hoy día Esta tarde Aquí tengo el Grey Brownie Estoy viendo un cambio de look acá Y Vanessa no cree que es mi pelo Se miente Que me pinta Pero no, no me está jalando Así que vengan acá Que Vanessa lo hace con unas manos Súper delicadas A ver qué tal queda Les mostraré Les pido Ya son casi a una y media Así que voy a cocinar rapidísimo Me acaba de llegar este paquete Creo que es de A ver, ahorita les digo Pero bueno Me mandó una página web Y había elegido unas cosas como de invierno Muy poco de verano Pero había elegido algunas cosas Y ahorita voy a ver Vamos a ver qué es De hecho vamos a tener un hall Pero vamos a ver qué nos mandaron Ay sí Nos mandaron chompas y todo Así es que pues si quieren ver El hall de todo esto Y unas cositas que están por acá Que están hermosas Pero bueno Si quieren ver el hall de todo esto Tienen que irse al otro canal No sé si lo voy a hacer Si lo ven Voy a tratar de hacerlo Lo más rápido Porque veo que les gusta Lo del hall Yo tengo casi nada más de invierno Así que pues estoy contentísima Y él también Hasta que tenga dos años Habla ya bonito Sí, pero ahora tenés solo uno Sí De la hermana de Camila Sí Él tenés dos Sí Ay, están con todo Está molesto Me gusta verlo con su cara de molesto Yash 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 Emanuel es tu mejor amigo No ¿Por qué? Baby no ¿Por qué? No Yo no llamo a mí ¿Por qué? Él le llama a ti No No ¿Por qué? Pero Baby Baby no es mi mejor amigo ¿Por qué? No Baby no Juega con mis juegos Él no juega con tus juegos ¿No? No ¿Por qué? Dice que él no juega con él Y por eso no es su mejor amigo ¿Puedo llamar a tu mejor amigo? Mi propio hermano ¿Puedes tu propio hermano? Oh Mi baby ¿Puedes un hermano? Sí Dice que él quiere un hermano Pero Yash Si es un hermano Tu hermano también Será muy pequeño Como él No ¿Puedo decirlo? Brother Baby No 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 El cumpleaños de una amiga Soy Andrayana El cumpleaños de una amiga Y aquí está A ver Aquí está Chao ¿Dónde está el regalo? ¿Dónde está el regalo? ¿Dónde está el regalo? Ok Vámon 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 Chao 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 Pues no sé si tengo todo listo Pero Estoy llevando a Yana Yaj se fue con mamá Y en un rato En un rato La voy a empezar a llevar Vamos Yana Let's go Wait Go straight Yana ¿Yana? 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 ¿Cuál es el nombre de eso? Cupcake Cupcake Wow, nice ¿Qué pasa si un niño árabe le pega ya? ¿Qué tiene que hacer? Depende, ¿se le pega? ¿Pega yoga? No, amor, le pegó porque le pegó, porque le pegó, nada más Le pegó él y el papá Y el papá y la mamá estaban ahí y ni se movían ¿Y quién está dibujando? ¿A Yash? ¿A Yash? ¿A Yash cuando piange? ¿Cuando llora? ¿La mamá angry? A ver, dibuja a la mamá angry Dibuja a la mamá angry Mamá molesta, dice amor, que le dibuja a la mamá molesta I'm angry, happy, happy Baby, happy, happy Baby, happy Ok I'm angry Prego Ah, prego Cosi 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 Nana, ¿Qué vamos a hacer hoy? Este ¿Qué es eso? A clay Ok, ¿qué? ¿Quieres que te enseñe lo que es inside? Es un colorido colorido para los animales y los botones. ¿Ready? Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver. ¡Wow! ¡Amazing! ¡Amazing color! Tienes, ya. Ya es un card, un card. ¿Qué me hace un trito? Es un color azul. Es un azul. ¿utilけzco,aga? Tiene que color azul. ¿No, tu cre haces el color azul. El color azul. Ya lo,A crises. ¡ sposób. Ya, en la dicha. No. ¿Dónde estás? ¡Uff! ¡No, mi amigo! Es un... ¡Doc! Yo puedo, solo Ok, compré un poco José, pero ya hablo Fui a comprar un poco de maquillaje porque cuando vine yo casi no traje nada y bueno, no uso mucho, ¿no? pero se me ha picado el bichito por comprar así es que he comprado un poco por aquí y estoy yendo mal spa para que me lo pongan hay que aprovechar ahí donde está pero sí, mucha gente cree que porque mi mamá de repente está acá se me desfacen muchas cosas pues les cuento que no a mí me ha gustado siempre tener mi independencia, decir yo lo compré, decir yo lo hice, decir yo pude o yo no pude porque es una forma de como que yo mismo darme empuje, ¿no? y al mismo tiempo me gusta vivir bien cuando digo vivir bien no se trata de dinero, tener dinero eso, sino quizás como que soy tan simple o simple, tal, creo yo pues trato de cualquier gusto que tenga y no es a corto plazo pues tenerlo, ¿no? y me esfuerzo por eso y entonces eso la verdad que ha sido un poco complicado ahorita todavía no estamos seguros seguros todavía con la casa que hemos alquilado pero vamos allí pero por lo menos puedo decir que las cosas que tengo las estoy tratando de hacer por mí misma y eso pues lo bueno es que vamos al spa a ver cómo me dejan después de todo ya está, me vine del spa y sí, me hicieron por ahí unas cositas unos retoques ahí me delinearon los ojos que me parece súper raro estoy con este bebé que le gusta estar cargado y cuando era ya chiquitito lo tenía cargado pero uff todo el día yo sé que la gente dice no la cargas yo no puedo ver llorando a mi hijo y tampoco al Emanuel que es tan bello, ¿no, Emanuel? Emanuel, Emanuel ayude a trabajar a su mamá porque son tan tiernos los niños pero bueno espero que este video no te haya aburrido porque no hemos tenido cosas grandes y yo soy bien honesta, ¿no? cuando un video tiene y no tiene pero de todas maneras espero que te haya gustado y no olvides suscribirte a mi canal darle muchos me gustas, comentar suscribirte a nuestro canal de belleza que es Maya Belleza de la India y comprar cosas en mayabellezadelainia.com le mando muchos besos Emanuel, manda beso manda beso, Emanuel manda beso, manda beso no no quieres mandar besos chau, chau